Cuídate ya de ese gato Di mi nombre, di mi nombre En la cama, soy tu hombre Di mi nombre, di mi nombre En la cama Sube de volumen, no tengo problema Mírame a los ojos pegándote de más Bésame bailando, sonando este tema Y si tú no quieres, voy con otra nena Sube de volumen, no tengo problema Mírame a los ojos pegándote de más Bésame bailando, sonando este tema Y si tú no quieres, voy con otra nena Solo, solo, solitos en el hotel Es solo pa' pasar el rato Sola, sola, solita te voy a comer Olvídate ya de ese gato Di mi nombre, di mi nombre En la cama, soy tu hombre Di mi nombre, di mi nombre En la cama Del arroz Que no se toman Y si tú no quieres, voy con otra nena